Hola quinto grado, ¿cómo andan? Espero que estén bien ustedes y sus familias. Bueno, les traigo las actividades de la semana 29. Ya estamos llegando al 30, queda menos, queda poquito para fin de año. Bueno, en esta oportunidad en prácticas del lenguaje seguimos con el espejo africano. Vamos a leer el capítulo 3. Como les dije a los que estuvieron en el Zoom la semana pasada, estos capítulos son más cortos, así que van a ir pasando más rápido, los primeros son los más largos. Después de leerlo, tienen que leer y les dejo una breve explicación para el que no se acuerda que es una biografía y que es una autobiografía, y con ejemplos. Y bueno, después cómo escribirlas, si es en primera persona o en tercera persona, y les dejo una breve explicación. Lo que tienen que hacer es hacer una biografía de Atim y Mahoma, pueden elegir en primera persona o en tercera persona, ¿sí? Acá les dejo unas recomendaciones cómo empezar. Y después, acá abajo, tienen que escribir la biografía, o la autobiografía que ustedes eligen. Siempre primero leyendo el capítulo 3 de la novela, ¿sí? No se olviden. Porque en el tercer capítulo tienen más datos de este personaje. En matemática, les dejo unas fracciones para que representen gráficamente, acuérdense, también les dije en el zoom, usar regla y lápiz. Y para el zoom de esta semana, si pueden, acuérdense de estar frente a la pantalla, a la compu, con hoja, papel y regla. Porque vamos a estar dibujando unas fracciones, representando unas fracciones. Bien. Después de eso, hay dos actividades que son ver figuras de fracciones y responder a las consignas. Y después vamos a volver a trabajar con distintas situaciones problemáticas. En este caso son más multiplicativas, ¿sí? Son de filas y de butacas. A ver si se acuerdan cómo hacerlas. Y al final hay una mini tabla para completar, ¿sí? Que se completa así. Yo les dejo un ejemplo. 3 por 4, 12. Tiene que ser de esta manera. 3 por 8, 24. Lo ponen acá. 3 por 3, 9. Lo ponen acá. Bueno, y así. 9 por 4, lo ponen acá abajo. 6 por 7, lo ponen acá. Y así van completando toda la tabla. Con distintas multiplicaciones que se les pude ahí. Y por último, esta semana tenemos actividades sociales y de naturales. Porque hay que trabajar en el marco de la ESI, ¿sí? Si estuviésemos en la escuela, haríamos un taller. Como ustedes lo vienen haciendo, como se viene haciendo en la escuela primaria ya hace 4 o 5 años. 4 años. Que hay 3 talleres anuales o 4. Y bueno, en este caso, lo que les dejo es un link. De un cuento. La narración de un cuento. Que es el niño que no quería azul y la niña que no quería ser rosa. Que es de Patricia Fitti. Les dejo acá el link. Donde lo pueden ver. También va a estar en el Padlet. En el Padlet. Lo pueden ver en el Padlet directamente. Y abajo va a dejar comentarios, ¿sí? Sobre una pregunta que les voy a dejar ahí. Y después tienen preguntas. Antes de mirarlo, el video tienen que responderme esto. Y después de ver el video. Hay unas publicidades que les dejo. Que son juguetes. Juguetes en general. En este caso, algunas se encargan de dividirlos en juguetes de nena y de nena. Entonces, por eso les dejo estas imágenes de publicidades. Y al final unas preguntas para reflexionar sobre esto. Sobre esto que nos ponen los medios de comunicación. Sea televisión, diario, radio. Que nos diferencian en género. Masculino, femenino, varón, nena. Según los juguetes. Que usamos. Y según los colores también. Porque acá ven. Son juguetes supuestamente de varones celeste. Y acá son juguetes supuestamente solo de nena. Son rosa. Así que viendo todo eso. Y después de ver el cuento. Les dejo unas breves preguntas para que puedan reflexionar en casa. Y al final lo que tienen que hacer es. Elegir una de estas publicidades. O otra que ustedes quieran inventar. Y volver a hacerla acá. Dibujándola o escribiendo. ¿Cómo puede hacer una de estas publicidades? De estas. Para no hacer esta diferencia de género. Por ejemplo. No sé. Esta de la moto. ¿Cómo puedo hacer para que una juguetería que iban a vender una moto. Y no esté solo un nene? ¿Cómo puedo armarla? ¿De qué manera? O sea, poniendo a qué personas, nenes, nenas. Y qué frase puedo escribir. Para que la juguetería pueda incluir a los dos géneros. Si un nene quiere tener una moto puede. Y si una nena quiere tener una moto también puede. Bueno. Eso es todo lo de esta semana. Les dejo saludos. Y cualquier cosa, cualquier duda. Me escriben. En el mail o en el paddock. No se olviden también. Ah, eso me olvidé de decirlo. En el blog de la biblioteca. Ya está el capítulo 2 de la novela del espejo africano. Y la semana que viene va a estar el capítulo 3. Para que además de leerlo también lo puedan escuchar. Bueno, les dejo saludos. Chau, chau.